¡Suscríbete al canal! Sí, está claro, pero... Joder Bea, quieres que mi fiesta sea una puta tortura. ¿Tortura? ¡Morris! ¿Tobías? Alex, si sales ahí afuera te cogerán y te destordarán vivo. ¿Y qué quieres que haga? La audiencia de este streaming está alcanzando frutas descomunales e insólitas. El momento se acerca. ¡Esto es la puta! ¡Suscríbete al canal!